Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a esta Escuela de Liderazgo Universitario. Yo estoy agradecido especialmente porque la invitación que me habéis hecho me ha obligado a sistematizar, bueno, algunas provocaciones. Yo vengo a provocaros aquí esta mañana un rato, me ha interesado mucho que os defináis como buscadores. Entonces yo os propongo un trabajo, hacer un trabajo conjunto, a mí me interesa mucho escucharos, ¿no? Yo voy a lanzaros una serie de provocaciones sobre el momento en que estamos viviendo, sobre la situación, las circunstancias en las que estamos viviendo. Para que podamos mantener una comunicación. Luego repartirán el material, por si queréis seguir leyendo, que es esta presentación con PowerPoint y más largo, eso mismo que ha ido. Bueno, entonces si os parece empezamos, estáis, estamos, ¿eh? Si no hacéis preguntas, luego las haréis, o sea que no os preocupéis. Vamos a ver, yo le he llamado a este rato de trabajo tiempo de cambio, tiempo de oportunidad. O sea, se trata, yo voy a intentar daros algunas pistas sobre cómo veo yo la realidad en este momento. Esto, food for city, ¿no? O sea, alimento para empezar a pensar. Vamos a ver, estamos en un tiempo de cambio absolutamente radical. ¿Quién dice que no es un cambio normal? No es un tiempo de cambio, sino que es un cambio de tiempo. Algunos elementos de ese cambio. La desigualdad amenaza la eficacia del mercado. Hasta ahora teníamos un modelo económico, como bien habéis estudiado, basado en el estado del bienestar, pues, después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa, eso en gran medida ha desaparecido. La democracia, la misma democracia es cohesionada, más aún la razón que había programado su liberación fundamentalmente a partir del racionalismo, de la legislación, se encuentra cuestionada. No tiene la confianza, el hombre ilustrado no tiene la confianza que tuvo y que dio el siglo de la luce. La ciencia, curiosamente, más humilde que nunca, es la que está más dispuesta a reconocer que el conocimiento no sigue solo un procedimiento, como había establecido el racionalismo en el siglo XV y XVI, sino que los procedimientos de conocimiento son múltiples. Y luego hay un intenso, no es cierto, yo diría un intenso miedo a la libertad y al otro, venga a muros para defenderse del otro porque del otro tenemos miedo. Hay que defender ante esta situación lamentarse. No, no hay que defenderse, hay quien se lamenta de la oscuridad de los tiempos que tiene, pues tan mal, nos ha tocado vivir. Vamos a refugiarnos en algún sitio donde podamos defendernos. Vamos, esto no lo digo yo, esto lo dice, por ejemplo, Rod Reher, que tiene un libro de New Benedictines, Los nuevos benedictinos, muy incisivo en este momento, sobre todo entre algunos en Estados Unidos. Tiene una interesante página web, yo la leo con interés porque nada de lo que dice ahí coincide con lo que yo pienso. Entonces estamos en el declive, ¿no? Pero yo os lanzo una primera provocación. El declive, a mi modo, debe haber dejado más limpiar el aire. Ha dejado el descubierto heridas que estaban ocultas, confianzas que no existían, cercetas que se habían desmoronado. Y esta situación nos deja más dispuestos a acoger, creo yo, cualquier sombra de respuesta. Es un tiempo ambiguo, en el que todavía hay quien sigue con acriticidad a las respuestas prefabricadas por la ideología, pero estos días se reúnen también, me parece a mí, vosotros me decís, la belleza de las preguntas rotundas. Y una pregunta, cuando se formula, ya al formularse, está sugeriendo algún tipo de respuesta. Y eso es lo que quiero que hoy abordemos. Utilizamos una metáfora para describir a qué derrumbe de certezas las evidencias que sucedieron en el mundo occidental se han disuelto. Las evidencias occidentales que fundamentaron desde Kant y a partir de la Ilustración, ¿no? El cuestionamiento de la física de Newton, la física clásica, ya sabéis, la ley de gravedad, posiblemente sea una metáfora del mundo de la ciencia física que nos sirve para explicar el derrumbe de las evidencias. Como sabéis, no existe la ley de gravedad. Esto no es la ley de gravedad. Esto es una curvatura del tiempo y el espacio. ¿Lo sabíais o no? ¿Quién estudia física aquí? Vosotros podéis explicar mucho mejor que yo algo que para mí resulta muy difícil de entender, que es la curvatura del tiempo y el espacio, diagnosticada por Einstein y comprobada en la onda gravitacional de las que ya sabéis que ahora tenemos pistas y que las hemos escuchado. Bueno, pues igual modo que la física de Newton encarnaba de modo subconsciente el edificio de certeza en la que nos apoyábamos los modernos, igual que ha desaparecido la certeza física de ese mundo de Newton, han desaparecido muchas otras certezas en el mundo político, en el mundo económico, en el mundo personal, en el mundo existencial. Nosotros pensábamos que igual que existía en el mundo de la física la ley de la gravedad, estábamos afirmados y sostenidos en el mundo de la política por lo que significó la parte de Esfalia y la creación de Estados soberanos, esta parte más de los que estudian Isfalia. Definición de una soberanía, cada Estado soberano, se ejerce la soberanía. ¿Qué tenemos en su lugar? Como dice Bauman, hay que leer a Bauman sin parar, sugerencias entre paréntesis, Bauman recién fallecido, que en realidad la soberanía de los Estados ha dejado de ser tal, en el mundo globalizado, las tradicionales competencias de los Estados soberanos han desaparecido. También los espacios de la soberanía se curvan y se diluyen como se disolvían los estados, como se curvan los cuerpos físicos. Igual pasa en el ámbito económico, esto no lo incluyo aquí, pero lo tendréis en la parte más extensa. Hasta ahora, el gran dogma liberal es que el egoísmo de los paraderos mantenía el mundo en marcha. Si cada uno seguía, ¿quién hay de economía? También, bueno, vosotros podéis estudiar la teoría del interés particular que la mano invisible del mercado convierte en el bien general, ¿no? La teoría liberal clásica corregida medianamente por la socialdemocracia que se abre a partir del sistema de welfare y la redistribución. Bien, eso también, os ha ido a la careta. Es falso que el interés particular genera el interés general. Lo estamos viendo. En 2008, la crisis de la Sopran, el fin del liberalismo, al menos de la capacidad intelectual de sostener el liberalismo como la fórmula para un bien común real. Disolución de certezas políticas, disolución de certezas económicas, amenazas del terrorismo, necesidad de un nuevo aprecio por la vida. Un fenómeno que está marcando nuestro día, evidentemente, es el del terrorismo. O sea, Barcelona hace nada, antes París, antes el Atlántico, etc. Hay fórmulas muy esquemáticas a mi modo de entender el terrorismo yihadista que estamos sufriendo. Las fórmulas lo explican como una derivación en cierto modo necesaria del Islam, se cita en la sura del Islam, en España no se tiene ni puñetera idea del Islam, hace sin los que no se estudia el Islam, solo se hace ideología sobre el Islam. No voy a recomendar un libro de tu miño, pero eso está muy feo. Pero hay que conocer el Islam, hay que estar sobre el terreno. Desgraciadamente, en España no tenemos los fecundos debates que se han producido en Francia, donde sí lo estudian seriamente. Nosotros tenemos dos millones de musulmanes, a lo mejor algunos en el aula musulman, pero vamos, es una parte de la población española. Aquí, por ejemplo, yo creo que lo más interesante, hay que leer Oliver R.O.I. Bauman, Oliver R.O.I. ¿Qué otra cosa tenéis que leerla? Todo esto tenéis que leerlo. Oliver R.O.I. Todo lo que Oliver R.O.I. dice sobre el yihadismo. El yihadismo es una expresión del yihadismo violento, consecuencia de la globalización. No es una pertenencia al Islam. Todos los terroristas yihadistas de vuestra edad se dedicaban a matarse a morro, a traficar con hachís y a ponerse arriba de copas. Y en el último minuto se hacen musulmanes que no pertenecen a la cultura musulmana, la adoptan. ¿Por qué? Por la perplejidad de la ausencia de propuesta de sentido. O sea, el yihadismo, el suelo, el terrorismo que hemos sufrido no ha venido de fuera. A los yihadistas han nacido en Francia, en España. Yo he estado en Siria, he estado en Irak, es espeluznante entrar en una iglesia saqueada, destruida y encontrarte una pintada en la humana, una pintada en Iber, una pintada en francés, porque son yihadistas europeos que hemos exportado a la guerra de Siria. ¿No? ¿Cuál es el origen de ese yihadismo? No es una radicalización del Islam, no es, perdón, no es una islamización radical es un niivismo que adopta como fórmula el radicalismo yihadista. ¿Síntoma de qué? Síntoma de problema de integración, síntoma de propuestas de sentido. El vacío de sentido siempre se llena con algo. ¿Y con qué se llena? Generalmente con la violencia. Por lo tanto, el terrorismo es el síntoma de la más profunda de las caídas de las evidencias, la que se refiere a la certeza existencial. Hasta ahora parecía posible vivir con valores. Los valores son importantes. hemos heredado los valores, pero los valores se han quedado en papel mojado. ¿Por qué? Yo tengo que seguir los valores que ya se han dejado de transmitir si a mí no me interesan. Si no, responden a mi sed de significado. Yo creo que el terrorismo nos pone delante de la gran cuestión. la civilización occidental que habíamos construido basada en el presupuesto kantiano de una ética formal, ¿ya hay alguien de filosofía? No puede ser. No hay nadie de filosofía. Pues habrá que extraerlo. Hay que siempre tener al lado que haya habido filosofía, porque si no seríamos siempre superficiales. Yo afortunadamente tengo una hija que me da un latazo que te muere y me dice papá es que tú eres muy superficiales. Ya, ya, tú eres un otro fallecito y me dice entonces el terrorismo nos plantea la gran cuestión. ¿Qué respuesta tenemos como propuestas de sentido? Hemos privatizado todas las propuestas de sentido, todas las fórmulas de integración son sobre una laicidad neutral. ¿Y nosotros? ¿Qué propuestas de sentido tenemos? ¿Qué razones tenemos para vivir y para morir? Porque si esa tarde sales a tomar un café y te toca habrá sido la ocasión para una de esas que te toca que te toca la bomba, te cae, o sea, te mata. Porque los chicos que estaban en el Bataclan bailando eran como los otros o habían salido a divertirse. Tenemos razones para vivir, tenemos razones para morir. Bueno, preguntas. El proceso de integración, ahí podéis leer los trabajos que ha hecho el sociólogo Fernando Vidal de la empresa de Comillas sobre los procesos de integración. Los procesos de integración fallan porque están sin propuestas de sentido. Es muy curioso porque él hace una encuesta y todos los inmigrantes de segunda generación dicen que para ellos el elemento religioso es muy importante y ninguno de los trabajadores sociales reconoce que el elemento religioso es importante. O sea, hay un gap entre la conciencia que tiene el inmigrante que necesita su religión y el integrador social o el trabajador social que no la considera relevante. La mejor arma contra el yihadismo es no menos religión sino más religión de verdad porque el yihadismo no es religión el mejor antídoto es el Islam verdaderamente religioso y eso se puede exponer a muchos ámbitos de la vida. ¿Qué democracia qué convivencia cívica podemos construir si las propuestas de sentido forzosamente en un modo laicista ley está si de ese por lo religioso en Francia está basado en la neutralidad del espacio común. Vamos a otra cuestión. Populismo experiencia de poder. Estos años han sido años de crecimiento del populismo ya no sé si no voy a preguntar cuántos de vosotros habéis votado a Podemos yo ciertamente conozco a muchos votantes el populismo está todavía por estudiar y bueno y si hay alguna otra bueno discutimos a fondo si es populismo o no es populismo. Bueno hay una ceguera tecnocrática y liberal que piensa que la democracia es sólo gestión económica. Como la democracia y la vida en común es sólo gestión económica al malestar dice los estados han perdido su soberanía son incapaces de proporcionarnos la igualdad sólo gestionan impotentes ante un mercado omnipotente condiciones de vida que para los jóvenes son una son una porquería o sea pensar que la mayoría de la gente que se da en España encuentra con dificultad de trabajo cuando encuentra trabajo está hasta los 30 años en trabajos que son de 500 euros rotatorios y la transmisión se lastima por el sistema democrático ha desaparecido este sistema democrático llamado críticamente régimen del 78 no nos da futuro no sé si vosotros lo habláis con vuestra compañero con vuestra gente más cercana me interesaría mucho oír oíros pero yo lo que digo es un malestar que tiene fundamento y que se transforma en una un cuestionamiento del sistema nuestra democracia la española es lo que se llama una democracia de tercera ola con partidos políticos muy fuertes absolutamente impermeables a la sociedad civil que en realidad son aparatos el distanciamiento entre los aparatos y los ciudadanos es cada vez mayor y eso produce una desafección el deseo san deseo de participación democrática en gran medida está muy limitado tenemos una sociedad civil débil una partidogracia que lo invade todo instituciones justicia administración y el grado de frustración entre la cuestión económica entre un modelo tecnocrático puramente liberal la palabra liberal la estoy utilizando en un sitio muy negativo también tiene factores positivos en la palabra liberal provoca una frustración y una ruptura del relato toda generación le transmite a otra generación un relato sobre lo que merece la pena esa transmisión se ha roto no me cuentes otra vez la película de la transición yo tengo un trabajo de mierda y yo no puedo participar en la vida política bueno podríamos sentarnos hay alguien aquí tenemos relaciones internacionales políticas no tenemos política el sistema nuestro cuando llega a las provincias siendo un proporcional corregido por mayoritario se convierte en muy mayoritario cuando llega a las provincias lo cual es otro factor junto a nuestro sistema de partidos que hace que la participación sea muy frustrante en esas circunstancias que son las rurales o las provinciales tienen menos peso digamos el factor ciudadano los diputados no necesitan escuchar las demandas sociales si hace carrera en un partido si sigue la regla del partido no si tiene a mucha gente detrás si tiene contacto con la vida social si tiene relación con la vida social así para hacer carrera en un partido es algo que hay que hacer ¿no? y a todo eso en España se añade una sociedad civil en que enclenque una mentalidad estatalista por parte de la izquierda y de la derecha la derecha quiere que el Estado garantice el libre mercado la izquierda quiere que el Estado lo haga todo pero el sujeto siempre en lo público es el Estado una mentalidad absolutamente estatalista que tiene mucho que ver con una extraherencia franquista que tiene mucho que ver con el de marquistas no superada culturalmente en la comprensión de lo público que tiene mucho que ver con un modelo francés bueno aquí se podría hacer una interesante indagación histórica de historia ¿hay alguien? no bueno pues también es conveniente tener historiadores a mano frecuentemente y luego una clase empresarial muy obsesionada con el corto plazo y yo gano mi dinerito y mi dinerito es para lo que es el delito para los privados ya que el barco no se que tal pero poca o sea para encontrar un patrocinador en España te vuelven loco ¿no? es un sentido muy muy privático de la riqueza y una intelectualidad pues muy apesebrada poco creativa muy de discurso único y todo esto todo este gran malestar del que he puesto algunos factores y los dos podéis poner mucho más genera algo muy fácil que alguien le va a la bandera y dice la culpa es del otro la culpa es de ¿cómo te llama? Javier Javier tiene la culpa de todos ¿no lo veis? ocupando la primera vida con ese cuerpo tan grande que tiene que no me deja ver todo el mundo tiene que ir contra Javier y nuestros problemas se solucionarán es fácil ¿no? la dialéctica del otro dialéctica amigo-enemigo Javier quítate de medio y nuestra vida será mucho más feliz hombre dialéctica amigo-enemigo permanentemente el otro siempre tiene la culpa de hacer o sea el otro es el enemigo que es la sensación que genera el populismo ojo que el populismo tiene el contrapopulismo que tiene la misma dinámica estos tíos de poder ¿eh? que cae en la misma dinámica ¿no? el otro entonces ahora va ¿eh? y se dice como que va es la misma dinámica populista antipopulista el otro en vez de ser una riqueza en vez de ser una oportunidad es el Javier ¿cómo sigues ahí? ¿eh? ¿eh? no se ha transmitido a la nueva generación el valor de algo que en un cierto momento sí se conquistó vamos a ver los progresos técnicos se heredan de generación en generación o sea ahora tenemos un coche que le mete la llave y anda ¿no? después pero las certezas existenciales y sociales no se heredan hay que reconquistarlas en cada generación esta es una cosa muy importante el progreso material tiene una naturaleza el progreso social existencial es igual si queréis llamar utilizar la palabra a mí no me gusta ha de ser reconquistado en cada generación las certezas no se heredan vosotros no heredáis las certezas de vuestros padres Getty solo podrás ganarte de nuevo lo que heredaste de tu padre y para ganar lo que heredaste de tu padre hay que someterlo a crítica hay que comprobar si en el presente es cierto si lo que tu padre al que quieres mucho y al que a lo mejor no te has peleado necesariamente con él porque ya no eres de la generación del 68 y no lo quieren matar lo acoges con gran cariño pero no te servirá para nada lo que con cariño has heredado de tu padre si no lo cometes al duro tribunal del presente el presente es exigente por ejemplo la certeza de que el otro es un bien si tú no vas a hacer experiencia de que el otro es un bien no lo hará de mi padre aunque vuestros padres os hayan transmitido esa herencia la certeza de que se puede uno que uno puede querer para siempre más Dios mío bendito ¿dónde está esa certeza? si vosotros no tenéis experiencia de querer para siempre y que eso merece la pena y que es posible por mucho que queráis afirmar valores sin la certeza presente si eso no ha verificado entonces el populismo se desarrolla porque en la experiencia presente las propuestas de sentido no han sido no se han hecho propuestas de sentido no han sido asometidas a criticar las propuestas de sentido por eso que hizo ahora la nueva generación de los españoles la técnicamente mejor formada compra productos biológicos muy malos muy baratos populismo antipopulismo el liberalismo trasnochado etc 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 productos biológicos no sometidos a verificación la política vuelve a aparecer como el sitio donde me van a dar el paraíso vuelve la utopía bien el último premio Nobel de Literatura que es una cosa muy interesante el día después de recoger el premio que le ganan el premio durante décadas ha existido un consenso sobre lo que la democracia es pero ese consenso ha desaparecido nuestros padres o sea o yo que puedo haber sido vuestro padre aproximadamente teníamos un acierto consenso sobre lo que la democracia vuestra generación no tiene consenso sobre la democracia democracia es que un parlamento vote contra las leyes aunque no haya mayoría suficiente etc etc y hay un millón de gente de buen salado diciendo que es la democracia o que otras cosas son democracia ¿por qué? dicen algunos entonces dicen algunos recuperemos la esencia de la democracia los valores de la democracia todo libre y todo igual la democracia y esto es lo que muchos no quieren ver se basa en una determinada antropología se basa en una determinada certeza sobre la vida cuando digo antropología no digo que por otro seáis indios de la amazona cuando digo antropología es una estructura humana esto también lo dice Roa al que hay que seguir leyendo el problema de Occidente es que quiso imponer mira el otro día el otro día no hace ya un mes en Siria un tío un médico que había estudiado mucho estábamos en frente de un edificio de ruido él estaba sirviendo comidas para unos musulmanes que no tenían para comer me dijo mira el problema que tenéis con el otro este tío que hablaba tres días el problema que tenéis con el otro es que no habéis entendido la democracia no se impone como se pone un cliché aquí no podéis venir con vuestra democracia porque nosotros no tenemos esa cultura esa antropología bueno lo mismo pasa la generación precedente no puede dar por supuesto la antropología en la que está basada la democracia actual porque esa antropología ha desaparecido ya no sirve en la ilustración las evidencias de la ilustración han desaparecido no basta con ser libres iguales es necesario que haya una democracia donde uno tenga experiencia de libertad y de igualdad ¿qué me vas a contar de que la democracia es el ámbito de la libertad y la igualdad si yo gano 500 euros al mes claro si tú a una situación de precariedad tú no le pones una experiencia real en que la democracia sea el marco donde yo soy libre realmente libre y el deseo de libertad es irrefrenable y las libertades formales no satisfacen el deseo de libertad porque las libertades formales son muy importantes y yo tengo experiencia de ver lo malo que es en Venezuela en sí en ira que no haya libertades formales pero junto a la libertad de otra forma hay un deseo de libertad real ¿qué es la libertad? ¿qué es el deseo de libertad? el deseo de satisfacción de poder tener una satisfacción real haciendo construyendo trabajando divirtiendo si yo no tengo prioridad de satisfacción real si todo es algo que derruir el fundamento antropológico de la democracia desaparece aquí hay otro elemento que voy a ir más rápido hay dos elementos digamos dentro de una democracia el elemento liberal las libertades formales los derechos subjetivos la limitación del Estado y hay otro elemento que es el elemento popular o republicano aquí hay que leer a Habermas siempre hay que leer a Habermas la J es con H hay que leerlo siempre Habermas lo dice claramente la democracia que no se basa en una construcción común en un diálogo permanente en un no solo ir a votar sino en una creación continua de comunidad en una conversación continua entre los miembros de la eso es lo que por ejemplo eso falta radicalmente en España aquí nadie habla con nadie ¿por qué? porque todo el mundo está metido detrás de su club porque siempre damos por supuesto que lo que nosotros creemos en realidad lo creemos y cuando nos ponemos a explicarnos no somos capaces de decir una sola palabra ¿por qué? porque no lo habíamos asumido porque no tenemos certeza sobre eso y porque son puñeteros esloganes y cuando llega el diálogo ¿qué pasa? que el otro ¿te das cuenta? que el otro empieza a decir cosas que pone abajo de tu edificio ¡no! hablemos con los otros a ver si nos cuestionan lo que pensamos no sometamos a verificación aquello en que creamos porque me da miedo la libertad porque me da miedo el otro porque en realidad lo que yo creo que son certezas son esloganes ¿usted qué cree en esto? ¿usted no se ha permitido verificación? no soy capaz ni de cruzar la calle para hablar con el otro ¿no? ¿sí? bien no hay democracia real si no hay una convivencia en la que se pueda afirmar el valor de la persona la democracia se basa fundamentalmente al final en la experiencia de que tú como persona como ciudadano eres afirmado en que el otro no es tu enemigo tú afirmas al otro y el otro te afirma a ti porque si no genera violencia podemos tener una democracia perfecta pero si no hay la satisfacción del encuentro con el otro yo seré siempre violento y la forma de violencia va desde Twitter hasta cualquier otro esto es lo que no entienden los tecnócratas esto es lo que no entienden lo que no entienden los que pero hombre pero si si está creciendo la economía en un 2.5% pero hombre si estamos creando empleo pero hombre si la democracia formal es muy importante yo soy absolutamente defensor de la democracia formal yo nací en el franquismo no recuerdo el franquismo tenía 10 años pero pero la democracia no es solo libertades formales hay de derechos muchos ¿no? sí vale vamos a otra cuestión inmigración para poder hablar con nosotros inmigración y muros lo que he dicho antes esta inseguridad es esencial esta este no tener certezas este miedo al otro ¿cómo se soluciona? muros vamos al mundo todos nuestros problemas se van a solucionar Javier poniéndote detrás de un muro ya tenemos en la solución costillamos un muro entre la primera y la segunda fila entre la mitad de la primera fila y la otra mitad y luego muros resuelve el muro está solucionado Bauman también eh antes de morir los muros se construyen no contra los enemigos exteriores sino contra nuestras inseguridades buscamos construir muros porque somos inseguros porque nos persiguen nuestros propios fantasmas ciertas medidas se toman para perfrenar el pánico moral aislemos a Javier ¿eh? eh más que para resolver crisis migratoria en realidad el flujo entre México y Estados Unidos se ha detenido ha disminuido no importa hay que hacer propaganda del muro ¿para qué? para que toda esa clase media estadounidense que ha visto perder con la parte de su capacidad adquisitiva encuentre por fin un Javier al que echarle la culpa los muros son la expresión de una profunda debilidad de quien no tiene seguridad sobre su propia identidad sobre la capacidad de la propia cultura para integrarse una cultura mira la capacidad la solidez de una cultura la solidez de una identidad se mide por su capacidad de apertura por su capacidad de universalidad por su capacidad de integración en el plano existencial y en el plano social un chaval chavala de 12 años mira los chavales tanto como una chavala se mira 255 veces al día del espejo sino 400 ¿por qué? porque es una identidad conflictiva e insegura las señoritas y señoras que hay aquí si hay seguir mirando al espejo pero de una forma mucho más razonable que esas 250 veces no porque tenga una identidad insegura eso que produce que está en el adolescente esta es una sociedad socialmente adolescente ¿eh? la propia cultura no tiene capacidad de crecer el mundo siempre es un proceso de mestizaje permanente el mestizaje es irrefrenable la pureza social no existe el problema el problema es si dentro de ese mestizaje la certeza se verifica pasan de una generación a otra y se actualizan ¿eh? ¿veis? el muro es un ejemplo de los muros y la tri el deseo de yo solo hablo con los míos con los que son de la derecha de este lado de aquel lado de qué o de la izquierda de aquel lado o los de este equipo de fútbol o los que profesan mi fe y con los otros no hablo no hablo ¿por qué? porque en realidad yo no sé quién soy y como no tengo identidad clara como no he verificado ninguna certeza la tribu me soba el lomo la tribu me reafirma en los eslóganes la tribu me me da un chito pero no me hace tener una vida más amplia más rica no me hace descubrir la la riqueza que tiene la sociedad el otro el otro incluso cuando te hace daño es un bien el otro ¿por qué el otro es un bien? porque esto no es buenismo el otro es un pedazo de cabrón perdón por la el otro es la provocación nosotros somos relacionales como no hay una filosofía relacionales o sea somos seres para el otro y el otro me abre la razón el otro obliga a repensar lo que yo creía que era seguro el otro me hace entender si lo que yo creo que es cierto no lo es me hace entender me hace entender en a mí mismo por eso el otro incluso cuando me hace daño es un bien es un compañero de viaje bien pero claro esto esto ha desaparecido ha desaparecido pero no del todo porque en la última crisis económica en España hemos visto como había una solidaridad primaria esto intuitivamente está en nuestra sociedad pero no ha sido desarrollado sistemáticamente y críticamente esta crisis que ha económicamente ha terminado no digo la política la existencia hubiera sido un desastre o sea ha sido una crisis mucho más linda que la de Estados Unidos pero afortunadamente nosotros tenemos un tejido social todavía más vivo que el de Estados Unidos el de Estados Unidos es el mundo de la soledad y no sé si habéis tenido ocasión de vivir allí un cierto tiempo pero en Estados Unidos o sea vives más solo de un perro te mueren más solo de un perro y luego te matas a opiáceos o sea ya sabéis que en Estados Unidos en ese momento hay una epidemia de opiáceos impresionante el sueño americano del superéxito al que solo llegan algunos como el éxito es solo para algunos el resto ¿qué? Paterilla Paterilla ¿eh? nosotros afortunadamente todavía conservamos una cierta solidaridad elemental estos es uno de los factores que había que desarrollar el valor de esa solidaridad elemental porque España en gran medida se mantiene en pie por eso ahí Belser tiene un libro interesante que pone de manifiesto el valor de la relación social de las relaciones sociales de la construcción social de la relación con el vecino de la asociación de vecinos de cuatro compañeros que se ponen en marcha para crear algo de el contacto que se afrenta un mundo globalizado frío en el que hay que someter a verificar en cierta certeza frente a los duros la relación personal directa que la tiene que ser con una sola persona ¿eh? que es el famoso plan intermedio cuerpo intermedio se decía en la clásica doctrina de la iglesia eso es lo que propone Percel ¿vale? y hay una forma de vuelta a la tribu que es el nacionalismo nacionalismo con fórmula postmoderna reivindica la soberanía justificándose en un pasado recreado volvemos a la jaula ¿eh? yo quiero ser o sea en todo en todo pueblo en toda persona hay un balance entre ser hecho y hacerse ¿no? o sea uno ontológicamente siempre es hecho y con su libertad el don del ser lo transforma esto en plano filosófico lo transforma en su propia personalidad lo mismo pasa con la herencia cultural con la herencia económica tú eres hecho y tú a la vez te haces al acoger lo que recibes el nacionalismo supone cero ser hecho por mucho que le indiquen el pasado y diez yo tengo voluntad de ser vuelve el nacionalismo romántico vuelve la voluntad de poder de Nietzsche vuelve lo que destruyó Europa iban los chicos de vuestra edad en el catorce 1914 iban como si fueran a una fiesta como si fueran a una fiesta a la guerra como si fueran a una fiesta la guerra hay que verla la guerra hay que verla yo solo he visto dos guerras de cerca y la guerra hay que verla y acabaron en la trinchera más oscura que ha habido en la historia de la época son las trincheras de la primera de la segunda de la mundial pero iban como si fueran a una fiesta por la voluntad de hacerse de mismo por el nacionalismo dominante tenéis que ver una ciudad arrasada como Alepo dormir por la noche mientras caen la bomba no tener para comer pensar que salen a la calle y disparan un francotirador ver los destrozos yo enseñaría a toda yo haría un viaje con toda la nueva generación que exalta según que cosa para que vean lo que es una guerra de verdad porque si es la guerra la tuvimos hace nada y ahora volvemos a la fórmula del nacionalismo el nacionalismo como voluntad de poder como voluntad de construir como voluntad de proyecto es bien yo hago cero yo soy hecho hay un aspecto muy periférico pero yo creo que es importante que es la posverdad como fórmula ¿por qué triunfa la posverdad? ¿por qué ya me importa un peito lo que realmente ha pasado? porque como yo estoy en mi tribu porque como yo estoy recluido lo que me interesa es lo que me dice la tribu a mí no me interesa la realidad me interesa lo que dicen diez tíos en su cuenta de tíos oye que no es verdad y que más me da pero es lo que la tribu define como movimiento esto para que lo digo por ejemplo es una tragedia total y nosotros que en teoría y en la práctica trabajamos para contar lo que está pasando llega un momento que me dice no me interesa nada de lo que está pasando o me da igual lo que tú me cuentas porque yo lo que me interesa es lo que me confirma en mis ideas en mi sensibilidad nosotros los postmodernos hemos levantado el muro más alto que se puede concebir respecto a lo que no somos nosotros mismos y por eso surge la fake news o sea la noticia mentira por eso y hay quien lo comprende y quien lo utiliza o sea hemos llegado al mundo de la verdad podremos nosotros en ese mundo de la posverdad de la tribu del muro encontrar a través de encuentros nada previsible pero absolutamente humanos muro o sea experiencias que hagan caer el muro a nosotros podremos tener la ocasión de salir de la tribu de descubrir el valor del otro de crear árbitos en los que el otro pueda decirme algo yo creo que no hay otro camino y que cuando eso se da y estamos en las condiciones excepcionales para que se dé se rompe con la dinámica de la tribu se rompe con la dinámica de los muros una última cuestión porque afecta la raíz al corazón de la situación inteligencia artificial y digitalización otra de las tendencias del momento estamos en la que en el gran proceso de informática no hay nadie dice informática el big data lo voy a explicarlo perfectamente a ver si conseguimos entenderlo un poco más el big data de la digitalización y el algoritmo de la inteligencia artificial hay que leer aunque yo sé que es un poco molesto Hariri o Modeus es un berseller pero hay otro mundo chicos hay que leer leer hay que leer 10 horas a la semana 15 horas a la semana o sea hay cosas pocas cosas más interesantes que leer pocas 3 4 que van a la par 2, 3 bueno habría que fecharlo pero hay pocas cosas más hay 2 o 3 cosas más 2 ya van 4 4 cosas más bueno no es que sean más interesantes que leer que hay que hacer a la vez que se lee o sea hay más momentos o sea siempre entonces inteligencia artificial y digitalización bueno la inteligencia artificial simplemente dice bueno ha llegado un momento en que el yo en realidad no existe Hariri dice la época del renacimiento cuestionó a los dioses puso en el centro al yo la época del transhumanismo cuestiona los el yo porque la inteligencia artificial ha quedado sustituida mira tú ¿quién sabe más de ti? ¿tu mujer? no pero no me cojo un buen algoritmo de inteligencia artificial me cojo todos los likes que has puesto en facebook y sé mucho mejor lo que te gusta que lo que sabe tu mujer yo le pongo a tu mujer ¿a tu marido? lo que te gusta un agonismo con inteligencia artificial y como un proceso dos mil likes que has hecho y ya sé te conozco mucho mejor eso lo vamos a encontrar inmediatamente uno va a ir a comprar un libro y va a tener en el móvil o sea yo voy a Google y me dice ¿ya dónde tengo que ir? ¿dónde tengo que ir? me pone 22 minutos para llegar a la copia no, macho que hoy no toca Google ya te dice el yo en esta sociedad trans o pos-humana tiene algún valor vosotros no habéis visto Blade Runner no la de ahora la primera si no se ve Blade Runner hay que ver Blade Runner si os cita ojalá pero la es del final de la escena final ¿eh? donde Batty el replicante dice he visto cosas que vosotros no habéis visto he visto ¿eh? y dice todo esto va a perderse como lágrimas en la ilumina ¿quién soy yo? mi yo es algo ¿qué tiene que ver la realidad conmigo? ¿yo soy algo más que lo que hago? esta es la gran pregunta que no esto no esto no lo plantean los gurús religiosos esto lo plantea el entorno de la inteligencia artificial ¿ha muerto el yo? ¿vosotros sois algo? ¿algo más que vuestros éxitos? ¿algo más que vuestras evidencias? ¿qué es vuestro el yo? ¿qué tiene que ver vuestro yo con la construcción del mundo? ¿quiénes son vosotros? ¿qué decís cuando decís yo? ¿hay algo más que un golpe de aire yo? ¿hay más que un golpe de aire cuando decís yo? es la pregunta ¿qué hace el contexto en estas circunstancias? bien la inteligencia artificial plantea un debate que no tenemos tiempo pero es apasionante porque este tío que es muy interesante Ramón López de Pantara dice la inteligencia artificial no tiene capacidad de reflexionar sobre sí misma y es lo que la distingue ¿qué hace que tú seas tú? no hay ningún punto en el cosmos que tenga conciencia de sí mismo más que tú más que yo de ese punto cualitativamente pequeño puede venir un cambio vosotros sois factores de cambio vuestra conciencia de vosotros mismos es factor de cambio vale ¿el yo es una ilusión o existe? ya me diréis la experiencia que tenéis vosotros sobre eso porque sin experiencia del yo todo lo demás ¿para qué sirve? ¿a partir de donde puedes construir? ¿el yo existe o es una ilusión? ¿el deseo? ¿el deseo de felicidad de satisfacción de construcción que tenéis vosotros existe o es una trampa bioquímica que hay que resolver como piaceros? hay gente que lo dice ya esta obsesiva este obsesivo deseo de ser feliz hay que curarlo una partida por la mañana y otra por la tarde ¿eh? tomando ansio crítico que acaso para el wiki y nos mezcla y al menos durante una hora el deseo de felicidad está resuelto a Havel a Havel no lo habéis leído porque soy joven va a Havel carta 77 gran líder de la disidencia frente al comunismo presidente de la república chica por lo menos de Havel tenéis que leer El Poder de los Sin Poder El Poder de los Sin Poder es un relato fantástico a ver tiene cosas muy complicadas pero está muy fácil de un tío un vendedor de fruta que de pronto dice yo pongo en mi escaparate proletario del mundo mío lo pongo porque es el lema del partido y lo pone pero se queda inquieto ¿no? y dice yo en realidad no creo en esto el partido el partido es mentira este eslogan este eslogan es mentira y dice bueno lo voy a poner al fondo de la tienda lo voy a poner al fondo de la tienda pasa el tiempo y dice no este cartel es que mentira radicalmente lo quito y empieza a entrar gente y con la gente cuando ve que el cartel no está puesto empieza a preguntarse y a las tres veces le pregunta ¿y tú por qué ha sido el cartel? ¿sabéis cuál era? el tapo el tal el gran grito del comunismo y empieza un diálogo con todos los vecinos Havel hace un ensayo sobre este gesto mínimo de libertad en medio del totalitarismo un yo que frente al poder el poder de los sin poder el vendedor resulta no tiene poder frente al partido no tiene poder frente a la estructura solo tiene el poder de moverse de moverse de mover su conciencia y con un movimiento mínimo produce el cambio en lo que pagan a la tienda en lo que están cerca del yo el gran cambio el poder de los sin poder no es menor el reto que el poder nos pone en ese momento yo lo decía Pasolini al que también conviene de él Pasolini por ejemplo por ejemplo es un diario hay un nuevo poder que mata igual que en la época del comunismo el valor era el poder de los sin poder en esa época me parece que frente a ese mundo que se ha caído no se trata de levantar duro no se trata de apuntalar fortaleza no se trata de defender lo que ya en gran medida se ha permitido sino se trata de que haya personas yo yo es líder que cambia su forma de estar de estar juntos y a partir de ahí se produce el cambio el liderazgo en que consiste a mi modo de ver mi humildísimo modelo yo nunca he sido líder de nada en el protagonismo ante la propia vida no cambiareis nada si no hay un cambio en vosotros si no eres protagonista de aquello que haces y el protagonismo no significa ser un tipo de mafoto hace sino la tía que ¿cómo se llama? en Instagram en ser una prescriptora social e influencia en ser una influencia que la pobre la una de ellas se ha suicidado ahora en la tragedia humana del nariz el cambio está en un yo que está dispuesto a vivir la aventura de su propia vida con otro su bien lo dejamos aquí para que con otro hable gracias aplausos 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 aplausos